Música Hey que pasa mi bola, aquí estamos con la parte 13 de la videoguía de Spiro 2 y bueno continuamos con la aventura ¿Qué mapita vamos a hacer en este vídeo? Vamos a hacer chamuscado así que vamos para adentro Decir que ya me comentasteis en el vídeo anterior, después de Zephyr, que aún me queda en el exterior el mapita de la autopista, vale Pero si visteis el mundo anterior o el mapa de autopista y el jefe final, en el mismo vídeo, vale, suelen ser cortitos Vamos a ver de qué tiene que ver la historia de este mapita Ok, aquí a los Splinter Cell, o Metal Hazzoli mejor dicho ¡Una pelota! Te ha extrañado un poco una piluleta en el aire, así flotando Pescado, si es que la golosina nos pierde los dulces Eh, aparte, tiene que ver un poquito, ya veréis ¡Greta! ¡Handel y Greta! ¡Pero esos malvados soldados han capturado a Handel! ¡Y yo me he quedado aquí fuera! ¡Oh! Pues que pobrecito ¡Si consigues abrir las puertas que bloquean el camino! ¡Podré encontrar a Handel y completar nuestra misión espía super secreta! ¡Oh my god! ¡Va a formar parte de una misión espía super secreta! Pues nada, allá vamos Pipor Bueno, en el siglo primero 400 gemas, 28 enemigos puedo destrozar Y dos esferitas por conseguir Aparte del tarima, por supuesto Y el lag que me da siempre al cambiar el mapa No sé por qué O sea, el juego va bien Pero abro el menú y se va a la mierda el PC Interesante, ¿verdad? Pues nada, vamos allá Vamos limpiando esto Y bueno, ya habéis visto con qué tiene que ver, ¿no? Mirad ¡Kameyu! Un Kameyu con complejo de avestru ¿Lo veis? ¿Lo veis? Con la cabeza enterrada ahí en el suelo directamente No es arena, no pasa nada Él mete la cabeza en el cemento No hay problema Muerte, deja de meterte con los fuegos Por favor Por favor, juega Haz la guía Y deja de meterte con ellos Bueno, ya está esto limpio Ya estaba diciendo Ya se me va la pinta, gente ¡Madre mía! Lo de Hansel y Gretel Vale Son Greta y Handel Pues tiene que ver con la historia El cuento de los cazadores de brujas ¿Vale? La piruleta Son hermanos Al final veremos que tienen como magia Así que Bueno, el padre y las puertas Tenemos que subir las banderas Es la señal ¿Quiere imaginar? La señal de ¡Abrad la puerta, por favor! El cimbre Vamos a decir Así que Ya primera puerta abierta Decir que Hace días que no juego Los que veis El canal seguido Ya sabéis ¡Bruh! Así que Disculpa si Estoy un poco Manco Vamos a decir Cuidado con los pistoleros ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cabrón! ¡Ya podrás, eh! Pobrecilla serpiente Con una escopeta Directamente, ¿vale? A subir aquí Decir que aquí tenemos A nuestro colega Tigretón Pero de momento Luego vuelvo Ahora me interesa A coger las gemas Para que no se me olviden Luego Que tengo una cabeza Yo Memoria de pez ¡Hola Tigretón! Y luego nos vemos ¡Chu! Seguimos con la limpieza Para Seguir un orden Soy yo Muy ordenado Eso sí Mi habitación Echa mierda ¡Pum! Vamos allá Vale, ahí tenemos esto Que se necesita Abrir con la super llama Potenciada ¡Pum! Cuidete los andokans Vamos a subir La segunda banderita ¡Abrete césamo! ¡Ve, debrio! ¡Tucatucatucat! ¡Ey! ¿Me dejo las gemas? ¡Ven acá! ¡Ven acá! Todos tenemos que volver Nadie ¿Me vas a apuntar a mí? ¡Fuck you! ¿De verdad quieres matar a un dragón con mi escopeta? J data Es buena idea, no te lo que cabe. Vamos a subir para arriba... ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Vamos a subir arriba! ¡Vamos a subir arriba! No vaya a ser que subir para abajo sea más interesante. Ay, en fin... Perdonad esas... Preguntancias... Para los que preguntan, ¿es típico en los españoles? No lo sé si es típico, no lo creo. Creo que es típico de mí. Directamente. Es decir, voy a subir para arriba, voy a bajar para abajo... Vamos a entrar para adentro. Pues eso, ya sabéis. Lo típico. Vamos por aquí... Una vidilla... No sobran las vidas, porque realmente nunca gasto una vida, yo creo. Pero... Vamos a subir esta última... La última banderita. ¿Veis esa gemelita? Pues ahora tenemos que ir por allá, porque está un poquito... El único secreto, vamos a decir... Porque está así como a la vista, ¿no? Unas escaleras... Aquí... Cuidado... Un viento ascendente... Y... ¡Waah! ¡My God! Aquí tenemos el tesoro de los 40 ladrones estos... ¡Ti-ti-ti-ti! Con quemar una es suficiente... Disfrutamos del espectáculo... ¡Waah! ¡Oh yeah! ¡Todo mío! ¡Todo el tesoro mío! No lo voy a compartir... ¡No! Esto va a un banco en las tierras de dragón... Suizas... Vamos por acá... Una gemita por aquí... Ok... Peor no dejarme nada, porque estoy, como, un poco loco... ¡Tik, tiki! Vamos a saltar directamente al... ... ¿eh? ¡Hala! ¡Ahorro el camino! ¡Tututututu! ¡Tutututu! Ok, estamos aquí en la última zona... ¡Tutututu! Terminamos de los últimos Sandokan Shaka... ¡Fuck you! ¡Oh yeah! ¡Soy un DRAGON! ¡Madaficaz! Vamos a ver... Todas mías, todas mías... Todavía es ningún problema... ¿No me han herido? Es raro, es raro, porque son como jodidillos... Fuera... Vale... Aquí subimos... Espera, espera, aquí hay unos jarrones... Están a la vista, pero... Ya me los dejaba... Ok... ¡Y mirad, hombre! ¡Ya está aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida, Handel? ¿Te han hecho cositas malas? ¿Te han tocado? ¿Te han tocado? ¿No te han tocado, verdad? ¿No te han tocado ahí abajo? Vale, todo bien... Vamos a hablar con la hermana, para terminar el mapita... Espiro, eres un agente secreto fantástico... Ahora Handel y yo... Podemos completar nuestra misión... Toma, puedes quedarte con este talismán... Lo robé cuando los soldados estaban distraídos... ¡Oh, eres una niña mala! ¡Carboncillo estas navidades! Ahí está... Pues bueno, ya nos toca terminar el mapita... Conseguir las últimas gemas... Que si recuerdo bien, las últimas gemas están en... En el cofre que hay que destruir con la super... Ya van a dar... No hablo ni con el niño... Luego hablamos con él... Ya os he dicho... Sigo un orden muy ordenado... Ok... Vamos acá... A ver... ¡Tucutucu! ¡Apunten! ¡Fuego! Ok... Ha quedado claro... Y aquí aprovecharemos, eh... A hablar con... Vamos a hacer nuestra primera... Esferita... Pues fijaros que me ha faltado alguna gema... Una gema verde... Por lo que veo... Puede que esté en el final... Puede que esté en el final... Recuerdo que... Me dejé por ahí también una gema... Cuando estaba practicando el mapa... Bueno, vamos a ver con Tirito... Lo voy a por ella... Los monos se han escapado del zoo de Avalar... Y me han mandado aquí para cazarlos... Pero lo dejan de lanzarme cocos... Y vaya si duele... ¿Puedes ayudarme? ¿Qué quieres que me saca un chichón? No hay problema... Yo tengo cuernos... No me pueden hacer chichones... ¡Claro! ¡Genial! Solo tienes que sacudir el árbol... Antes de que me den... Podré atrapar a los monos... Según vayan cayendo... ¡Sígueme! Ok... Es sencillo... Pero... Como habéis visto todos... Estaría dificultad... Pueden surgir accidentes... Nos adelantamos un poco a él... Vale... Cuando vaya hacia el mono... Nosotros vamos un poquito antes... Para que... No le... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Perdón! ¡Oh Dios! ¡Qué cabrón! Por lo menos... Se concentra en mí... Estoy haciendo un poquito mal... Pero no pasa nada... ¿Vale? Si nos golpea a nosotros... Tampoco se termina la misión... Para este... ¡Pum! ¡Madrefaque! ¡Pum! ¡Pum! Y... Este último... ¡Es sencillo! Pero... Puede ser un poquito... ¡Más! Toma esto... ¡Lo tenía uno de los monos! Ok... ¡Dámela! Mi esferida... Ahí estamos... Para volver a nuestro mundo del Elegal... Vale... Pues ahí tenemos la primera esferita... Ahora vamos a por la última... O segunda... ¡Mierda! Quería coger las serpientes... Pero... Nos encortamos... Muchas por el camino... Espero que sea la gemita... Espera aquí... La gemita verde... La que yo pienso... Que está por aquí... Entre... ¡Ahí está! Mírala... Es que la otra vez me pasa lo mismo... Como vas a por los enemigos... Me dejé esa esferita... Vale... Entonces... Bueno... Ahora tenemos que ir a hablar con... Handel... Y ahí va a llamarle Hansel... Pero bueno... Es por la... Por la historia... Oye... Espiro... Necesitamos esas banderas... Para probar que la misión... Ha sido un éxito... Pero el guardián de banderas... Sigue robándolas... Si consigues derribar al guardián... Podrás recuperar las banderas... ¡Bien! Pues vamos a por el guardián... Un verificador secreto... Me informa... De que esta potencia... Podría ayudarte... ¿Si? ¿Tú crees? Vamos a por ello... Eh... Cogemos la potencia... Porque digamos que hay que disparar... Al tipo de las banderas... ¿Vale? Ya lo veréis... ¿Dónde hemos subido las banderas? Pues... Tenemos que dispararle... Desde aquí por ejemplo... Tenemos el primero... Tu 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 tu... Vamos... Boom 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 boom... Ahí lo tenemos... Primero complete... Míralo... Que cabrón... Aladín... Estás en mi contra... De modo que de verdad... De verdad... Quieres esa bandera... Eh dragón... Muy bien... Dos pueden jugar... Este juego de las bombas... Vamos... Ok... Decir que esto... Es bastante cabrón... Pero yo creo que lo conseguiremos... Vamos allá... Dificultad máxima... Como habéis visto... Lo que hay que hacer... Es esquivar las bombas... ¿Vale? Tu 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 tu... Tu tu tu... Tu tu tu... Entonces... Repetir... 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 Hasta que... Todo salir bien... Tu 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 tu... 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 El primero es fácil... Porque es un camino corto... Pero... Digamos que... Más atrás vamos en el mapa... Más largo... Más difícil... Lo pillo... Lo pillo... Vamos a por la segunda banderita... Tu tu tu... Ya habéis visto... Solo hay que ir esquivando... Y es... Bueno... Puedes tener mala suerte... Que te reboten una pared... Y te de... En lo que hay... Así que... Vamos a por ello... Tu 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 tu... No hay mucho... Que os pueda decir... Más que... No sé... En este camino... Ya sí que se nota... Veréis que... Uy... Que me voy a la última zona... Perdón... Perdón... Vamos aquí... A por este madafaka... Hablando... Se me va la pinza... Tu tu tu... ¿Le he dado, no? ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado? Pues si... Oh my god... Pues si le he dado de hielo... Ok... Perdón... Pero... Volvemos... Volvemos... A por la llamarada... Es que no se puede hablar... Es que no se puede hablar... Mientras estás haciendo cosas... En las que necesitas usar... Tu concentración... Digamos... No creéis que es fácil hacer guías... Eh... Comentando... ¿Vale? Porque... Eh... Digamos que... No puedes estar concentrado... Cien por cien... Lógicamente... Volvemos... Tu tu tu... Vamos allá... Tu 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 tu... Let's go... Eh... Lo que decía... Digo... Eh... Aquí en las alturas... Digo... Las podemos aprovechar... Para esquivar bombas luego... Digamos... Tu 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 tu... Tu tu tu... Tu tu tu... A ver... Cuidadito... ¿Veis? Yo aquí digo... Vamos por las alturas... Porque digamos que... Podemos esquivar un poco mejor... Vale... Tu 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 tu... A ver... Oh... Nooo... Fuck you... Vamos a intentarlo de nuevo... No pasa nada... Aquí ya estaba yo seguro... De que alguna... Metiría la campa... Es por... La simpleza... De que es bastante... Aleatorio... Vamos a decir... Vale... Tu 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 tu... Cuidadito... Chuchu... Ey... Ey... Soy más directo... Eh... Chuchu... Cuidadito... A ver... Vale... Chuchu... Oh yeah... Segunda banderita... Pues si lo has conseguido... Espiro... Solo te queda una más... Solo me queda una más... No hay problema pues... Chuchu... Chuchu... Vamos a por ella... Para esta... Eh... Ups... Eh... Podemos ir por aquí por ejemplo... Podemos aprovechar aquí... El atajo... Vale... Por el secreto... Para llegar al... Tipejo... Vale... Aquí con la última... Banderita... Tiquiti... Así nos aseguramos de que... No... Iríamos muy... Justitos de tiempo si no... Vale... Si volviéramos por el camino normal... Con mi última bandera... Tan fácilmente... ¡Bestia morada! Me siento tan ofendido... Bombón... Ya... Vas en pañales tío... ¿Qué pasa? ¿Te haces pipí en la camita todavía? ¿O qué? No... No... No vas a morder... And the bus... Lo he visto... Lo he visto... Pero no... Aún así lo hago... Tic, tic... ¡Hostia! Pero si había... Había desaparecido por el... Por el suelo... What the fuck? Hacks... Hacks... No puede ser... A ver, yo digo... Es más seguro ir por arriba... Y llego y... Y me muero... Dorme, vale... Tic, tic... Vale... Ups... Cuidado... Cuidado... Vale... Vamos a aprovechar ese... Pequeño descanso... Que hace... Cada vez te dispara 3 balas... ¡Chum! 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 Bueno... No he podido hacer la primera... Pero ya os he dicho al principio... Que estaba un poquito... Manco... Y vamos a haber preparado el mapa... Después de... Semanas sin jugar... Que te parece esta esfera... Que me he encontrado en la arena... Pues... Me parece bien... Una brillante y preciosa... Esferita... Tenemos... 35 esferitas... Wow... No está mal, eh... Y... Se ha buscado el nivel completado al 100%... Podríamos salir por el camino rápido... Pero vamos a usar la puerta... Eh... Por una vez... Vamos a usar la puerta de salida... Tiki tiki tiii... Oh yeah... Pues nada... Eso ha sido todo... Madafakas... Aquí vemos el final... Lo cual es... Tiki 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 tiki... Oooo... No está mal... No está mal... Podrías hacer eso... Y me habéis necesitado... De verdad... ¿no? Podrías haber ahorrado aquí la visita... Madfakas... Como hemos visto... Ahí como su magia... magia. Porque bueno, en teoría, cuando vi la última película, es bruja, ¿no? Es una bruja blanca, una bruja buena. Gretel, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar esa parte. Pues nada, hasta ahí el mapita chamuscado, nos vemos en el próximo mapa, que no sé cuál es el que esté aquí más adelante, y espero que os haya servido de ayuda, os haya gustado, ¿vale? No hayáis pasado un buen rato, y nada, like, favoritos, comentad cualquier cosilla, y nos vemos. Buen día. ¡Gracias!